Tengo el corazón Se fue, se fue, se fue Llevándose el perfume de mi cara El sueño de mis noches La luz de mis mañanas La risa de mis labios La voz de mi garganta Se fue, se fue, se fue Perdiéndose despacio en mi ventana Cerrando sus oídos Volviendo su mirada Morriendo su silencio Arrastrando su alma Llueve sin parar Que solo estoy ¿Quién me iba a decir Que nuestro amor Fuera a terminar Como empezó En un día gris Junto a un balcón Se fue, se fue, se fue Llevándose el perfume de mi cama El sueño de mis noches La luz de mis mañanas La risa de mis labios La voz de mi garganta Se fue, se fue, se fue Perdiéndose despacio en mi ventana Cerrando sus oídos Mordiendo su silencio Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Perdiéndose despacio en mi ventana Cerrando sus oídos Mordiendo su silencio Mordiendo su silencio Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Perdiéndose despacio en mi ventana Cerrando sus oídos Cerrando sus oídos Mordiendo su silencio Gracias.